Ay esos hombres, esos señores, ay ya salió en el video eso, no feliz, ay Dios la aprendemos o no? Ay Dios, que hicieron la mía, pero que ven con ella? Ay Dios, que hicieron la mía, pero que ven con ella? Y ahora? Ahí está Y ahora? Mira, ve como se hace el cara? Ya lo viste joven? Ahora les voy a la garba. Ahora les voy a la garba. Ahora les voy a la garba.